De Colima al sur de Jalisco, una montaña domina el horizonte subiendo hacia el cielo. Brilla como un faro al principio del año, con su nieve que se esconde entre las nubes. Sus faldas son el hogar de cientos de especies de vida silvestre y seres humanos. Sus senderos y zonas de campamento atraen deportistas y turistas de México y otras naciones. El nevado de Colima, también conocido como el Zapotépetl o Cerro de los Zapotes, es un volcán inactivo, considerado el séptimo pico más alto en México. Al sur del nevado de Colima, el volcán de fuego sube hasta los 3.840 metros y es uno de los volcanes más activos del país. Los árboles del nevado tienen un papel muy importante en el ecosistema, al ser los encargados de filtrar el agua, aportar oxígeno, retener el suelo, regular el clima y proveer hábitat para miles de animales. El complejo volcánico cuenta con una diversidad increíble de flora y fauna. Hay más de 270 especies de plantas, incluyendo especies endémicas, propias y exclusivamente de determinadas regiones como el Ollamel y la Castilleja. El Ollamel solo se encuentra en el nevado de Colima y en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Este volcán es el hogar de más de 235 especies de aves locales y migratorias, incluyendo el chipe rojo y la gallina de monte, endémicas de México. La gallinita, conocida como la codorniz, con luda neovolcánica, se encuentra bajo protección especial por la pérdida de su hábitat limitado. El nevado también cuenta con más de 129 especies de mamíferos, felinos como el lince, el ocelote, el puma y el tigrillo. Encontramos que hay de las seis especies de gato que hay en México, cinco están en el complejo volcánico, tanto en el volcán como en el nevado. Pero para la región del nevado, sin ningún problema, estamos seguros que por lo menos cuatro de las especies de gatos están ahí. Además de los felinos, el Parque Nacional es el hogar del venado cola blanca, el tejón, el armadillo, el coyote, la zorra gris, el tlacuache, el cacomixcle, el zorrillo y el jabalí. Sin embargo, el 53% de especies de mamíferos en el nevado son murciélagos con 68 especies diferentes, los cuales comen algunos insectos y polinizan plantas y árboles frutales. También en la parte de mamíferos pequeños hemos encontrado una comunidad que es compleja de murciélagos. Nosotros en el monitoreo, con los sitios que tenemos, hemos encontrado hasta 26 especies de murciélagos. Todavía nos quedan muchas por identificar y reconocer, pero en un comparativo con una región de la Amazonía, de las más diversas, vemos que esta montaña también tiene características de ser de las regiones más altamente diversas. Los reptiles del nevado también son especiales. De las 121 especies de reptiles en el complejo, 59 son endémicas a México. Pero los reptiles no son los únicos que están en movimiento constante. La tierra misma siempre se está moviendo y cambiando. La mayoría del tiempo no nos damos cuenta porque son procesos de miles y millones de años. En el Parque Nacional podemos ver y sentir estos cambios en la forma de terremotos y erupciones. El volcán de Colima es uno de los más activos de México. Su nombre viene del término prehispánico colima, que significa donde reside o manda el dios viejo del fuego. El volcán de fuego es un estratovolcán que tiene forma de cono alto y se construye con capas de lava endurecida, piroclastos y ceniza. Durante su etapa de actividad, el volcán exhala o produce más de una fumarola al día. Con un volcán activo, una montaña de más de 4.000 metros, una gran variedad de flora y fauna y unas vistas impresionantes, el Parque Nacional se ha convertido en un destino turístico, atrayendo visitantes locales, nacionales e internacionales que desean caminar los senderos, maravillarse de las fumarolas del volcán, subir a la cumbre o simplemente disfrutar del paisaje. Siempre con la responsabilidad de cuidar y mantener la naturaleza. Pueden realizar caminatas muy cortas en senderos donde el paisaje es un paisaje único. Contamos con diferentes tipos de bosque, dependiendo del área del parque. Yo creo que hay actividades para todas las edades, desde niños pequeños que están empezando a tener contacto con la naturaleza hasta gente muy experimentada que le gusta hacer montañismo. Que no somos dueños de las cosas, que debe de haber una coexistencia y es una muy buena oportunidad el tener contacto con la naturaleza. Ese es tu papel como vía, que la gente pueda verdaderamente tener una conexión y una comprensión del lugar que está visitando, el impacto que le podemos causar desde aquí al hacer nosotros por aquí un mal uso de la zona, el impacto que causamos desde nuestras casas, también de alguna manera al desaprovechar los recursos y sobre todo cómo podemos contribuir a la preservación de este lugar. El Parque Nacional no quedó en su superficie tal como fue decretado. Solo cuatro años después del decreto original, se cambió para reducir su tamaño a 6.554 hectáreas. Por muchos años, el Parque Nacional estuvo bajo la intervención de la papelera de Atenquique y enfrentó muchas amenazas como la erosión, la falta de agua, la presencia del ganado, los insectos descortezadores y la deforestación. En el año 2004, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, en conjunto con el gobierno del estado de Jalisco, a través de la CEDER y hoy con la CEMADED, en colaboración con el Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes AC, retomaron el manejo activo del Parque Nacional. A través de la gestión gubernamental, se construyeron viveros tecnificados y presas para la retención del suelo. Empezaron a manejar de manera integrada los insectos descortezadores y a reforestar las áreas deforestadas. Tomaron medidas preventivas para el control de incendios forestales, como la formación de cortafuegos, y quitaron el ganado furtivo dentro del parque. Con estas medidas, se ha conservado más la biodiversidad que podemos admirar desde cada rincón del parque. La conservación y restauración de bosques y agua de este maravilloso lugar, de esta maravillosa montaña, para beneficio de todos ustedes, el Nevado de Colima. ¿Qué hacemos en la reconstrucción de bosques del Nevado de Colima? Esto, este es el futuro del Parque Nacional. Dimos un salto formidable, enorme, en 15 años de experiencia en el manejo de los viveros forestales, y hoy, esto es nuestro orgullo. Un orgullo que nos llena de satisfacción, porque estos árboles son campeones, son árboles para todos ustedes. Es un árbol que tiene un enorme beneficio de tener el honroso 100% de sobrevivencia de los árboles puestos en campo. Además, en mayo de 2009, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco declaró el Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima, para proteger el frágil ecosistema fuera del Parque Nacional. El Bosque Mesófilo o Bosque de Nubes, que consiste de un área de 7.203 hectáreas, bosques reconocidos por su elevada biodiversidad, pero también son uno de los ecosistemas más amenazados. Por su altura y frágil ecosistema, el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, tiene y tendrá efectos debido al cambio climático. La temperatura del planeta se eleva debido al uso indebido de gases y tala inmoderada. Significa que las especies del parque tienen que subir a partes cada vez más altas para mantener la misma temperatura. Sin embargo, las especies endémicas, como el aviescolimensis y la gallina del monte, tienen peligro de desaparecer por el cambio de su hábitat limitado. Con un aumento de temperatura, los insectos descortezadores pueden llegar más alto en la montaña y enfermar a más árboles. También hay la posibilidad de sequías que amenazarían las fuentes de agua. El parque también es como un lugar donde la flor y la fauna han encontrado como un refugio por esta deforestación que ha habido en la parte baja de la montaña con la cuestión de la agricultura. Entonces, los animales se han sentido como protegidos aquí. Tenemos que hacer trabajos de saneamiento con autorizaciones de la Semarnat, como se aprecia, pero lo relevante es el equilibrio del bosque. Los insectos descortezadores también son el alimento para una gran gama de biodiversidad, como los pájaros carpinteros y los búhos. Y ese también, ese es el equilibrio que buscamos en el Parque Nacional. También estos claros en el bosque, que se han beneficiado mucho por los venados, los jabalíes, las aves, sin dejar de lado la reconstrucción y restauración del mismo, como este ejemplar de pinos jarvegui. Aunque los efectos del cambio climático son un problema a nivel mundial, hay cientos de factores que podemos controlar individualmente, como nuestro uso de gases de efecto invernadero y el uso moderado de recursos naturales. Participar en eventos anuales del parque, como el Día del Árbol en el mes de julio, ser un visitante responsable y evitar la extracción de flora y fauna. No usar motocicletas dentro del parque, no tirar basura y no provocar incendios forestales son una forma de apoyar al nevado de Colima. Si tienes interés en apoyar la conservación del parque, puedes participar en la asociación civil llamada Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes. Quienes apoyan la directiva gubernamental del titular del parque, la CEMADET, gestionan recursos, organizan actividades amigables con los ecosistemas y promueven el reconocimiento del parque entre la sociedad. Puede ofrecer su tiempo para trabajar con voluntario en el parque. Mensualmente hay festivales en las comunidades, ecoferias en las escuelas u otras actividades de educación ambiental con las que pueden apoyar. Los árboles juveniles que provienen de los viveros que hemos mostrado están en pleno desarrollo. Un bosque maduro llegará en 50 años. Ocupamos de tu apoyo, ocupamos de tu compromiso para que el parque nacional lo construyamos, lo reconstruyamos todos juntos. Solo no podemos. Es importante que te vincules a las acciones de conservación de las instituciones y de la sociedad civil organizada para que este bosque en los próximos 50 años preste los servicios ambientales a toda la sociedad mexicana. Desde el ratoncito más chiquito hasta los árboles centenarios tienen un papel importante en el ecosistema del nevado. Nosotros también, como seres humanos, formamos parte de esta red de vida y nuestro destino está relacionado con todas las especies que habitan en este mundo. Con sus fuentes de vida, especies únicas y paisaje inolvidable, el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima es parte del patrimonio de Jalisco, de México y de todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.